Música 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 ¿Cómo te llamas Drake? Desde que te di supe que eras mami Y las tus amigas te andamos rir, esto es lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas Drake? Desde que te di supe que eras mami Y las tus amigas te andamos rir, esto es lo seguimos en el after party Calma, yo creo que como ella nos menea, puede ser como un girl Es una oficina cuando baila, quiere que el mundo no la vea A la chupum, pum, pum, girl Con tal más, yo creo que como ella nos menea, puede ser como un girl Ven, 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 aline, mete la pista, ve que hazme lo que sea A la chupum, pum, 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 pum Y aquí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 te voy a irte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como los jueves es un peligro, tengo que arrestarte porque el pie si no te quito Tienes criminality, pero te doy totality, pivete en la película, tocando y jamití Cali con el arregla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pata Calma, yo creo que como ella nos menea, mueve ese ponguero Pero en la oficina cuando baila quiere que tanto la vea Jijif, tapoleón Todas las baby quieren Todas las putas quieren Más es un llavo, pero te da el calor Se pasa gastando dinero, ella trabaja en el mall En una diable, ella no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol Dices, eso es el consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor Amo como ama mi pistola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama no hay que atarme Me tienen bien El sexo me tiene bien Estoy enamorado de tu baby Siempre me dan lo que quiero Siempre me dan lo que quiero Ninguna me pone perro No me encasas Alguien no suerte Medio spike, we see no la llama Medio spike, we see no la llama Hola papi ¿Dónde está la fiesta? Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca Soy loca con mi tigre Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willie William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Dónde está mi gente? Mejor la buche de la tigre ¿Dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, now ¿Dónde está mi gente? Hola, bebé Ya que contigo no sirve ya nadie Y te crees muy satia Me lo vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido para tenerte Yo sé que quiero ir con placerte Es una tira, déjate llevar Dime si conmigo quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener DJ Zabolio Ni una llamada, como si nada de nada y no quiere saber de mí, que me perdonara, pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!